Más noticias aquí en NMAS Prime. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México informó que descubrieron una escultura prehispánica única que corresponde a un antiguo dios de la muerte. La pieza fue hallada durante los trabajos del Tren Maya en el tramo 7, es decir, de Bacalar, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche. El dios de nombre Cahüil también está vinculado al rayo, la fuerza y el poder, y es uno de los primeros bustos de esta deidad que se descubren en territorio mexicano. La mayoría han sido descubiertas en Guatemala, en Centroamérica. El INAS señala que hasta el momento, además de este importante hallazgo, pues se han resguardado, identificado 33,622 bienes inmuebles y 163,752 vasijas. ¿Qué cifra? Todo lo que está enterrado todavía en los tesoros, en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Gracias. 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 Gracias.